¿A qué se dedica, señor Itzkoff? Soy creativo publicitario. Ajá, creativo publicitario. ¿Y en qué consistiría esa actividad? Bueno, eh... imagino la mejor manera de vender determinado producto. ¿Qué sería? ¿Un producto que la gente necesita? No comprendo. Claro, si uno tiene frío, va y se compra un abrigo. Si alguien tiene hambre, va y se compra algo para comer. En ese sentido, su actividad no guardaría mucha lógica. Entonces? Según este libro, Creatividad y Marketing, de los licenciados Michigan y Kessler, la publicidad consiste en venderle a alguien algo que realmente no necesita. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Podría ser, sí. De manera que usted en la universidad aprende a cómo enchufarle a alguien algo que en realidad no necesita, haciéndole creer que de esa manera va a ser más feliz. Esa es una manera de verlo. Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto? Ajá. Si consumís determinada gaseosa, vas a ser más feliz. Si tenés determinado celular, seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no? Silencio, por favor, en la sala. Señor Hitzko, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita? Objeción. No a lugar. Conteste, por favor. No lo sé. Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo. Objeción. No a lugar. Responde a la pregunta. Silencio en la sala, señores. ¿Qué sé yo? Puede ser. Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no? Objeción. No a lugar, señores. No sé. ¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Hitzko? Objeción. Responde a la pregunta. Puede ser. ¿Y si Bush quiere conquistar Occidente, ¿no es mejor un Occidente inseguro? Objeción. Señores, silencio en la sala. ¿Y si los alienígenas quieren conquistar el planeta Tierra, ¿no es mejor un planeta Tierra inseguro? No a presión, señor juez. A lugar. Señores, por favor. Disculpen, señores del jurado. Quizás me excedí con el asunto de los alienígenas. No lo tomen en cuenta. Ahora que a gente entendeu que a publicidad visa crear necesidades que nosotros no tenemos para que las consumamos, a gente consiga entender también cuál es la función de las redes sociales. Las redes sociales producen la infelicidad que va a nos transformar consumidores de lo que nosotros no necesitamos. Só que ellas expandirán ese concepto. Debo mostrar para ustedes. Él crea un conjunto de problemas y a partir de ese problema mucha gente encuentra o elevado encontrar falsas soluciones. Y ahí nos tenemos personas como esta figura aquí, que combina el peor y más podre del identitarismo con el verdismo hongueiro. ¿Se ya paró para pensar? ¿Qué que ocurriría con los empregos si el Brasil reducía las emisiones de 92%? ¿As personas ian trabajar a dónde? ¿Ian trabajar como? ¿Ian comer o qué? ¿Vocés sabe como la economía de Alemania fue destruida? ¿Fue con eso? Verdistas hongueiros. Verdistas hongueiros. ¿Sabe como la agricultura de los Países Bajos está siendo destruida? Por esa gente. Capitalismo crea infelicidad y falsas soluciones. ¿Ahora? ¿Nos saí, Leider? ¿Mas si la solución no es el verdismo hongueiro destruir nuestras industrias, nuestros medios de transporte? ¿Cuál que es entonces? ¿Vamos dejar la tierra acabar? No. Vamos hacer lo que la China está haciendo. Que es lo contrario que lo agronegócio hace. Al vez de tocar fuego en la floresta. Al vez de transformar la floresta en pasto. Transforma deserto en floresta. Planta. Al vez de desmatar. Planta, al invés de dar las falsas soluciones criminosas y bandidas contra la economía popular que los identitaristas y los vendedores. Los vendedores y los verdistas hongueiros dán. No caigan en este canto de la serie del verdismo hongueiro. Inclusive, ¿sabes lo que esta gente quiere? Además de nos empobrecer, entregar a la Amazónia. No caigan en esta conversa.